Lo que está pasando en el país es muy lamentable. Estamos en una crisis humanitaria porque fue provocada por el propio gobierno federal. Cuando decidieron abrirle la puerta a los primeros cinco mil centroamericanos, es claro que si ven una vía libre para llegar a la frontera norte, pues Centroamérica sí va a venir por nosotros. La cuestión es revisar los últimos años en los que México fue santuario de muchísimos migrantes. Desde la dictadura franquista del 36 al 39 nos llegaron 20 mil españoles. Durante la Segunda Guerra, dos mil alemanes, cinco mil japoneses, siete mil italianos. La dictadura en Chile con Pinochet, 15 mil chilenos, golpe de Estado en Argentina, siete mil argentinos, golpe de Estado en Uruguay, dos mil uruguayos. La guerrilla en El Salvador, 100 mil salvadoreños. La guerrilla en Guatemala, 200 mil guatemaltecos. Es sólo conocer un poquito la historia de este país, que si sabes que abres tantito la puerta, por supuesto que quieren llegar a los Estados Unidos, no se quieren ir a Venezuela, aunque muchos se idolatran en ese país, la gente se va al norte. Entonces, hoy tenemos un problema, porque los Estados Unidos cuando les llega más o menos una ola de 370 mil dicen o los paras tú o los paro yo o te sanciono a ti. Hablan que fueron a negociar, yo al día de hoy no entiendo qué fue lo que se negoció, porque los únicos que estamos poniendo los militares, la Policía Federal, los marinos, para contener somos nosotros, el dinero para pagar a la policía lo pusimos nosotros, ¿cuál es el costo para los Estados Unidos? Los 50 millones de dólares para El Salvador los pusimos nosotros, como si nos sobrara el dinero. Y eso sin contar los deportados en la frontera norte. Vas a convisitar cualquier municipio de la frontera norte desde Nuevo Laredo hasta Nogales y se van a dar cuenta la cantidad de personas que están en la calle mendingando para comer, ya no digo para vivir, para estar ahí, y la cantidad de personas que se están muriendo por intentar cruzar el río Bravo o cruzar el desierto. México necesita ponerse más firme con los Estados Unidos. Nos divide una frontera de 3 mil 209 kilómetros y somos su centro de seguridad nacional. Por México no ha pasado un solo terrorista. Por México no, por la frontera de México a Estados Unidos no ha pasado una sola arma química, biológica o nuclear. Le hemos protegido toda su frontera y eso es lo que se tenía que poner en la mesa. ¿Quieres seguir siendo un país estratégico en materia de seguridad nacional para los Estados Unidos? Así que, por eso, tienes que resolver estos temas. Es lamentable que hoy le tengamos que hacer la tarea a Trump, la doble tarea, hacerle un muro humano. Y la segunda tarea, nos usó para ganar su primera campaña llamándonos rateros, asesinos y que mandábamos lo peor a los Estados Unidos. Y hoy, en su pleito con los demócratas, nos está utilizando con la medallita en la frente para decir que los mexicanos estamos haciendo la tarea que no están haciendo los diputados y senadores demócratas. Nos está utilizando como marionetas y lo peor es que lo permitamos. Necesitamos hacer una política migratoria más firme, pero sobre todo una relación bilateral más sólida, más profunda, de mayor calado. El tema migratorio, cuando uno lo ve desde la Ciudad de México, de cualquier estado, y ves a los centroamericanos cruzando, hay gente que inclusive ya los empieza a apedrear, a lastimar. Antes les daban comida. No es difícil, no es difícil verlos desde aquí. Pero cuando uno ha sufrido, cuando uno ha pasado esa frontera, cuando uno se da cuenta cómo se vive aquí y cómo se vive allá en la frontera, entonces es cuando realmente puedes encarnar el problema. El director del Instituto Nacional de Migración no tiene la más remota idea de lo que está haciendo ahí, necesitan cambiarlo, porque aquí por primera vez he coincidido con dos compañeros de Morena, con Porfirio Muñoz Ledo y con Ricardo Monreal. Creo que al presidente le sobra presidencia y le faltan secretarios. Necesitamos que vaya alguien que sepa lo que se tiene que hacer. No es un tema fácil. Yo pasé la frontera cuando tenía siete años, 39 horas en el desierto con un bule de agua, y la volví a cruzar a los 20 años en la cajuela de un carro. 12 horas de Nogales a Tuxón y de Tuxón a Phoenix para dormir abajo de un puente en Rino Nevada, 22 días abajo de ese puente comiendo de la basura. Por eso no se debe discriminar a los inmigrantes, debemos de darle la facilidad para recibirlos y si no cumplen ciertos requisitos, llevarlos a su país, no abusar, no maltratar, no violar sus derechos humanos. Necesitamos, desde esta Cámara, sensibilizar al Ejecutivo Federal para que haga una revisión, no sólo al director de inmigración, sino a todo su personal. Y no podemos hablar de policías fifís, eso es lamentable, es vergonzoso que se trate así a la Policía Federal. Yo invito a los compañeros de Morena que si está a su alcance hablar con el Ejecutivo Federal, aunque no lo votaran el día de hoy, háganlo, háganlo por el bien de los inmigrantes, háganlo por el bien de los ciudadanos, háganlo por el bien del país.